Y con el sabor de siempre y de corazón, aquí estamos a Ecuador Jugantum Latina y los hermanos Castro, en nuestro volumen 2 Con sabor Y para Don Pepito Loco, hará de bailar, hará de bailar a Doña Lolita, pero sin llorar, sin llorar Cuando yo muera todo acabará, cuando yo muera todo acabará En estos momentos por mí llorarán y después de un tiempo ya me olvidarán En esos momentos por mí llorarán y después de un tiempo ya me olvidarán Y para que lo gocen, mis abuelitos, Georgina y Germán, en la provincia de Imbabura ¡Alta voy! Por eso en vida vendame tu amor, por eso en vida vendame tu amor No me dejes solo te pido por Dios, no dejes que sufra por ti el corazón Esta chulia vida gocemos los dos No dejes que sufra por ti el corazón No dejes que sufra por ti el corazón Esta chulia vida gocemos los dos Y un sincero homenaje en vida para nuestros queridos padres María Yolmero Castro Sus hijos, Franklin y Hernán Gracias por el apoyo Y para los amores de Franklin, de Argelia y Stalin Castro Un pedacito de cielo, su razón de vivir Cuando yo muera todo acabará Cuando yo muera todo acabará Cuando yo muera todo acabará En esos momentos por mí llorarán Y después de un tiempo ya me olvidarán En esos momentos por mí llorarán Y después de un tiempo ya me olvidarán Por eso en vida vendame tu amor, por eso en vida vendame tu amor No me dejes solo te pido por Dios No dejes que sufra por ti el corazón Esta chulia vida gocemos los dos No dejes que sufra por ti el corazón Esta chulia vida gocemos los dos Y para nuestros amigos emigrantes en España, Estados Unidos Allá nos vemos Con sentimientos No dejes que sufra por ti el corazón Esta chulia vida gocemos los dos No dejes que sufra por ti el corazón Esta chulia vida gocemos los dos